Como parte de la campaña de reforestación Atlitsco Verde, el Ayuntamiento de Atlitsco en compañía de instituciones educativas del municipio dio inicio en las instalaciones del primer regimiento de caballería motorizado del Ejército Mexicano, el programa que busca contribuir al medio ambiente y fomentar una cultura del cuidado y protección del planeta. Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal, dijo que este programa tiene como objetivo sembrar en esta etapa más de 800 árboles y plantas de ornato como cipres italiano, encino, tabachines, bugambilia y sangre del Líbano en todo el municipio durante este ciclo. Esta campaña de reforestación obedece específicamente a los esfuerzos del Ayuntamiento del Área de Desarrollo Urbano y de manera más puntual a la Jefatura de Ecología, han conseguido casi 800 entre árboles y plantas, pues por supuesto que sean compatibles con el terreno de Atlixco y en el caso específico del regimiento estaremos plantando el día de hoy 141 especies. Definitivamente, definitivamente una de las condiciones que ha dado como origen el escenario climático en el que nos encontramos, pues es precisamente esa, ¿no? En muchos de los casos no se ha reforestado lo suficiente, se ha talado de manera indiscriminada en muchas partes del mundo, no somos el caso aislado, platicando con los compañeros de la ONU, decían precisamente de esa emergencia y a eso obedeció incluso el diseño que se hizo de la Agenda 2030. Finalmente, Fernando Chávez Escudero, regidor de Ecología, comentó que la respuesta ha sido favorable por parte de las instituciones educativas en llevar a cabo la reforestación, por lo que agradeció su participación. Gracias, Teniente Coronel, por la invitación a sus instalaciones. En el contexto de esta ceremonia de reforestación del fin 23, agradezco también la presencia de los docentes, alumnos y padres de familia de las escuelas que nos acompañan el día de hoy. Celebro esta iniciativa de los mandos y autoridades militares, pues hace patente su interés y preocupación por generar el medio ambiente. Es por demás significativa ante la realidad y la contundencia del cambio climático. En este contexto, toda acción que tenga una finalidad, el cual del medio ambiente es una acción de solidaridad y favor de la humanidad. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.